Hola, hola gente linda, gente hermosa. Miren, vengo con un nuevo video para buscar vista. Dice que mi canal no tiene muchas vistas, así que yo ahorita aquí me estoy preparando para ir a celebrar. Porque ya saben, nosotros siempre andamos de fiesta en fiesta, pero este día es especial, ya que es el cumpleaños de mi hermana, de mi hermanita. Así que vamos a ir a celebrar. Y pues nos estamos preparando para irnos allá a convivir en familia. Pero también pues quería pasar a informar, ¿verdad? Esta gente, esta gente que ya me tiene así. Pero ahora es nueve, ahora es nueve que cada vez voy teniendo club de fans. Bicho, yo, cada vez me van aguantando los fans. Ay, yo bien contenta porque de eso voy a comer. De todo lo que ustedes me quieran criticar, bicho, de eso voy a comer. Y entonces este, quería ahí como que empezar, ¿verdad? Empezar a darle a cada quien su poquito. Ya que ustedes saben que yo siempre, miren hasta la ropa del oso cuando viene de su luta, ahí la deja. Ahorita anda, anda, este, en el taller que anda viendo el carro, pero ya va a venir. Ya vení por ahí. Por ejemplo, estoy alistando. Ah, pues este, quería decirle, vamos a empezar con alguien, bicho. Yo tengo las capturas aquí, pero es que me quiero estar arreglando y diciéndole las cosas. Ay, espérense. Me quiero estar arreglando y diciéndole las cosas. Ay, creo que en algún, en ese teléfono tomo capturas y aquí así que no voy a poderle decir casi a la mayoría, pero algunas que aquí, en la punta, en la vengua las tengo. Este, eh, uno para empezar es un tal Jordan que ya acaba de anunciarse en mi canal que viene a tirar su veneno para ser su veneno. Viene a saludar aquí y allá a otros canales va a hablar de, de mí, ¿verdad? Yo estoy hablando por mí, estoy hablando por mi persona, no estoy hablando por nadie más. Así que de que, este, yo, este es mi canal y yo voy a hablar por mí. No voy a hablar por nadie más. Eh, pues ese es uno. Al que miren, ya le dimos cuello a esa persona. Porque en realidad, personas así no necesito yo y mi canal. Tampoco personas que estén criticando a la demás gente, no la necesito. Eh, yo necesito nada más personas que vean mi contenido, que vean mis videos, que vean mis en vivos, que, no sé, que cuando haga, a, a, alguna, bueno, por ejemplo, con lo de las rifas ya las he suspendido, pero ya vamos a seguir con lo de las rifas, pichón. Por supuesto que haga una rifa, ¿verdad? Que me apoyen y todo eso. Entonces, este, gente así es la que yo necesito, gente así. Eh, también tomé otras capturas por allí. De ahora en la mañana también. Espérenme, ya ven, ahí tengo las principales. Ahí las tengo en ese teléfono donde les estoy, a donde les estoy, este, contestando. Hay algunos que ya les contesté, pero vamos a ver si los puedo buscar. Hay una también, una Gladys Hernández, que ahorita es, no sé qué, qué onda, qué le pasa a esta maitra. Porque, últimamente, bueno, para empezar, o sea, yo ni la, ni conocía el paradero de ella. O sea, ¿cómo se diga, bichoso? No, ni sabía que existía, para empezar. No sabía ni que existía. Una tal reina también. Eh, no sabía que existía. O sea, son gente nueva. O sea, por eso les digo, voy teniendo mi club de fans nuevo ya, porque ya esta gente ya me admira bastante. Y yo, súper emocionada, porque me estaba admirando bastante gente ahora. Eh, yo pensé que, que la gente no me iba a, a, a reconocer, pero ya veo que soy reconocida. Eh, quiero ver quién más, quién más. Una, la tal Sonia también, una tal Sonia que, que, que se pone a decir. Eh, espérame, yo se lo voy a buscar, se lo voy a buscar, perdón. Bueno, miren, aquí hay una de las que acabo de encontrar. Mira, que es, esta persona, esta, que se pone a decir ahí. Dice, que ya no invente la vieja Criscia, porque ella es la chambrosa. Miren, si chambrosa es decir la verdad y sacar las cosas, verdad, que uno sabe, que uno sabe que se roban las cosas, que no las dan, eh, que, que son para beneficio de otros, y ese dinero no llega a esas personas. Entonces, si eso es chambroso, bicho, pues soy chambrosa, soy chambrosa. Porque yo, sinceramente, les he dicho toda la verdad. Ya no pienso seguir en este juego del dime que te diré. Pero claro, a ustedes, a ustedes sí les voy a seguir contestando, a todos mis, mis super fans que tengo ahora. Todos esos, a esos sí les voy a seguir contestando. O sea, ya saben, yo les he dicho, cualquiera que venga y me diga el montón de cosas en cualquier video, pues yo, siempre y cuando yo entre, verdad, ahorita, pues ya saben que yo estoy entrando a, a, a esto, porque yo sé que me están, me están comiendo viva, está la Miriam Cruz, oigan la Miriam Cruz, la crisis dolida, dice, yo le dije esa vez, y lo peor, que más no, un gran testamento siempre, la crisis dolida, yo le dije esa vez, ella estaba dolida porque Otto no bailó con ella. Ay, vieran, yo ese día me puse a llorar, bicho, de veras no pude ni dormir ese día, porque el suso dicho no me hizo caso, por eso me puse a llorar a él, no es que ustedes vieran como, pasé tres días sin comer y llorando, bicho, ni me bañaba por eso, ni me bañaba por eso, señora Miriam Cruz, ni me bañaba por eso, por lo que usted dijo y por lo que él me hizo, ay, no es que vieran, vieran como me pongo yo, vieran como me pongo de más, yo después, dice, sin reconocer que le opacaron su show en Sonsonate, dice, y defiende su grupo de vulgares, esa mujer está de acuerdo, dice, el show y no la, y no la publicación que lástima por ella, si habló de su madre, qué se puede esperar del pobre osito, miren, hasta se los dramatizo, bicho, yo debería de ser una, no, trabajar en el cine o algo así, yo debería de trabajar en el cine, de veras, no sé por qué no, 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 no estudié para eso, bicho, bueno, la cosa de que está esta mujer también que me dice un montón de cosas, se me cayó la pinza, que me dice un montón de cosas, ahora nos vamos a ir para otro canal, les voy a buscar los comentarios, bicho, miren, ya saben que les voy a tener aquí poniendo pausa para ir buscando, para que no se me haga tan largo este video, este, nos fuimos para el otro canal, ¿verdad?, y les vamos a terminar con mi canal, porque mi canal también me he hecho cosas, bicho, y así que, ya no me aflijo, ustedes ya saben qué respuesta van a tener para todo esto, dice una tal Marta Hernández, y siempre, el Gran Testamento, espero y no los vaya a aburrir, porque yo me he tomado este tiempo para leer estas cosas, dice, Abelito, usted tiene razón de enojarse y Dios quiera no tenga problemas como los tuvo el susudicho, por ser un reaccionando, dos canales, o sea, una disque, youtuberas, hicieron cada una de ellas un reaccionando y hablaron solo peste de él, así es la vida de él, y qué más quiere que hablemos, señora, si esa es la vida de él, quiero ver, por haber hecho ese reaccionando, le echaron la culpa, pero ellas le sacaron toda su vida privada, y es muy malo, lo hicieron ellas, llegaron borrachas, mierda, es que vamos, pues son nada de borrachas, si es que ustedes no saben, espérense, espérense, para ahí va lo más importante, llegaron borrachas, dice, a Sonsonate, y ahora no quieren que las critiquen, dejándomela ahí, y ahí, eso, whatever, dice, ojalá no pase lo mismo con usted, que esas no respetan ni al diablo, si imaginas, y no lo respetamos, a ver, mucho menos a usted, mujer, mucho menos a usted, quién es la Marta Hernández esta, vine yo y le puse, verdad, yo como toda una buena mujer contestadora a mis fans, Marta, le puse yo, qué barbaridad, qué barbaridad, si los dos pesos que usted nos ha mandado, no alcanzaron para el trago, mujer, no alcanzaron, si aquí el trago vale, no es bueno, no sé ni cuánto vale la verdad, porque yo no tomo trago, bueno, este, y para lo que yo tomo, no alcanzan dos pesos, entonces, nos mandó, no alcanzaron para el trago, y no somos disque youtubers, yo soy creadora de contenido, señora, que me quede claro, soy creadora de contenido, y ni modo, ya se metió en problemas, así que ustedes piensan, que la que se metió a hablar de mí, se mete en problemas, y va a tener su contestación, viene, y dice, ¿por qué me contestó? Dicho me contestó, pues me borraron mi primer comentario, no importa, pero no amenace, que lo que usted tiene es una amargura interna, margura interna, dice, margura interna, yo, dice, y se lo desquita con personas que ni la conocemos, disculpe, ¿quién me empezó a criticar? Yo, usted, X, señora, si yo a usted ni la conozco, y ni la quiero conocer, si la que me ve es usted, la que me anda viendo en mis contenidos es usted, yo a usted ni la ando buscando, porque para mí ni, ni existía, pues, ni existía, así que ahora, ahora zóquela, ahora zóquela que ya me metió aquí, dice, lo que usted tiene es una amargura interna, y se lo desquita con personas que ni la conocemos, cuide de usted, dice, y no se amargue, acuérdese que tiene tres hijos, que la necesitan, y se pela, los dejará huérfanos, ah, y si se pela, los dejará huérfanos, la vida es un carnaval, lo mismo le digo yo, la vida es un carnaval, y cada, y cada, y cada quien la vive en su carnaval diferente, así que, no se meta conmigo, porque si usted se mete conmigo, usted va a tener su respuesta, usted va a tener su respuesta, así que mejor, resérvese lo que quiere decir, amárrese la lengua, hágase tres nudos en la lengua, si es posible, para que no me conteste, y cada vez que le aparezca un video a mí, o mire, para arriba, así no lo ve, así no lo ve, y nos evitamos tanta babusada, vamos a ponerle pausa, para buscar el otro, miren, aquí está otro, a donde lo comentó, bueno, ella respondió, en el de Jorge Amaya, él hizo una letanía ahí, no sé ni qué dice, no, la verdad, no he visto lo que dice, pero, pero yo, ahorita estoy con esta mujer, con la Miriam Cruz, dice, por, espérenme, por ella, dice, es la que, la número uno, en defenderse, en reconocer, que la opacaron en su show, y dale con el show, dale con el show, miren, espérenme, voy a hacer una pausa aquí, les voy a decir algo, yo estaba en mi show, verdad, como dice esta Maitra, yo estaba en mi show, yo, ni sabía, lo que había pasado, ni sabía, lo que había pasado, para empezar, como dice ella, estaba en mi show, estaba en mi mundo, yo solo cuando vi, que la catracha se cayó, pero ya de ahí, yo no sé más, hasta yo después, hasta que terminó todo, yo empecé a hablar con Víctor, y le pregunté, qué es lo que había pasado, pero esta Maitra, y es lo que les digo, o sea, se ponen a estar diciendo, cosas que ustedes no saben, hacer reaccionando, que ustedes no saben, y por eso perjudican a la gente, por eso la perjudican, hagan caso, hagan caso, solo lo hacen, por conseguir unas vistas, nada más, por conseguir vistas, o sea, yo miren, la verdad, aquí yo, cuando tengo ganas, subo un contenido, y cuando no, pues no hago ni droga, bicho, no hago ni droga, yo, si voy a la plaza, es para sacarle contenido, a Víctor, porque el canal de él, sí, yo quiero que siga, y el mío, pues si YouTube, me lo quitas, no perdemos nada, no perdemos nada, pero en el de Víctor, sí, en el de Víctor, sí, porque en el de Víctor, nos entran, miren, las fichas extras, las fichas extras, pero eso no quiere decir, que nosotros sobornamos, a la gente, que nosotros le damos dinero, a la gente, para que nos hable mal, de alguien más, o para que hagan su show, o hagan sus locuras, lo primero que les ocurre, ellos lo hacen, pero nosotros, no les andamos diciendo eso, ellos lo hacen, porque así son, porque así son, y nosotros, no los vamos a cambiar, y ustedes, menos criticándolos, si ustedes que están allá, no les van a hacer caso, a nosotros que estamos aquí, no nos hacen caso, y entonces, ¿cuál es el bochinche?, ¿cuál es el bochinche, señora?, bueno, seguimos con la Miriam Cruz, dice, opacaron su show, sus grandes amigos, por entre comillas, o sea, está bien lo que hicieron, pero guau, que le molesta, ella fue, que lo publicaron, si ese grupo, las tienen, ellas, problemáticas, de hacer contenido, de idioteses, si habla de su madre, que se espera, de otro, y dejarle con lo mismo, señora, no usted, ya aburre, de veras, que parece perica, pare de perica, maitra, ya aburre con lo mismo, y hay una tal, Lucía del Carmen, bueno, ella no sé, si contestó mal, quiero ver, la cantante, es del grupo de Silvia, Catracha, no es perrita del dulce, también dijo, este, ¿cómo se llama? espérenme, que ya no lo puedo ver, el nombre, que les acabo de mencionar, así dijo, entonces, ahorita, esta Miriam Cruz, la tiene, la tiene, como la Sonia Hernández, ya le puedo buscar comentarios, de la Sonia Hernández, vine yo, y le puse, claro que no, le dije, y la que se mete a hablar de mí, sabe lo que se tiene, porque, pero ustedes bien saben, yo ya les dije, ustedes, me mencionan, o sea, me mencionan en mal, y ustedes van a tener un reaccionamiento, porque ustedes solo, solo comentan, porque se dejan llevar de las pajas de los demás, de las pajas de los demás, pero cuando ya les caiga el 20, bicho, ya van a ver, ya van a ver, así han venido bastantes, de ese canal, bueno, de varios canales, cuando ya les caen el 20, cuando ya se dan cuenta, del tipejo de persona que es, dice la Miriam, ah, tiene, tiene a que, yo soy libre de publicar, y no vivo en tu país, ubícate, te lo advertí, con Marisol, ahora la Silviona, yo solo esperando el futuro, la verdad duele, su grupo son vulgares, tal para cual, reconozcalo, vulgares, que es eso, que es eso señora, me lo podría explicar, con manzanitas, por favor, porque es que no entiendo, yo es, no entiendo, como es esa cosa, bueno, les voy a buscar, otros comentarios, de esta Sonia Hernández, porque esta también, ya me tiene, hasta aquí, entonces, los vamos a buscar, bichos, pausa, miren que yo buscando, otros comentarios, verdad, de las personas que les digo, hay otros, así que, los que les voy a ir encontrando, ahorita se los voy a decir, porque este es un reaccionando, a mi, grupo de fans, dice aquí, una Elisa Guerrero, la mujer es a chela, ah, bicho, porque ahora, ya me dicen, la vieja Cristia, la payula, y ahora me dice, la mujer es a chela, ay, viera, como me ofende, ahora no voy a comer, ya no voy a comer, por eso, por las ofensas, que ustedes me hacen, bicho, bien, es que ustedes no saben, como me pongo yo de mal, es que yo no salgo de aquí, no salgo ni del cuarto, no salgo de la cama, no salgo a nada, yo me pongo bien mal, cuando ustedes me ofenden, por favor, ya no lo hagan, ya no lo hagan, porque me van a matar, me van a matar, de una tristeza, de una tristeza, me van a matar, dice, la mujer es a chela, se le imagina, que es la Sonia López, dice, solo esa canción canta, ah, según que canta, bonito, dice, mal cae, como habla, como si fuera niña, de cuatro años, la cantante definada, jajajajaja, nos podemos reír, jajajajaja, yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todos se mueran por mí, te la dedico, Elisa Guerrero, para ti, mi amor, jajajaja, se pelan ustedes, de veras, bicho, porque ustedes no crean, que me van a ofender, en serio, miren, a mí es más fuerza, me da para yo contestarles, este montón de volados, porque yo digo, ay no, mi club de fans, me está llamando, entonces, no, tengo que contestarles, tengo que contestarles, vamos a seguir, buscando más comentarios, vayan, miren, aquí encontré uno, espérame que después no me sale, ah no, es de la misma, yo encontré uno, pero es de la misma, la Sonia Hernández, nada más dice, si estoy de acuerdo con usted, que la vieja Cris es aquí, que ella es la conflictiva, la chambrosa, que no sé qué, que no sé cuándo, vaya miren, para terminar, porque creo que ya llevo más de 15 minutos, para terminar, les voy a enseñar, aclarando nada más, lo que dije yo, en mi, en mi, como se llama, en mi en vivo, de hace como dos días, creo que fue, este, pues el señor, ay, que estoy haciendo, el señor, porque fue suscriptor, yo pensé que era suscriptora, le pido disculpas, verdad, pero, yo no estaba tan al tanto de eso, la verdad, este, pues aquí, él me, me escribió, con respecto, bichos, les voy a hablar ahorita, con respecto a lo del dinero, con respecto a eso, el dinero, de lo de la comunal, cuando ve así, por medio del canal de Bessi, el suscriptor, pues nos ayudó con el evento, entonces, ahorita les voy a decir, se llama, Martín, Martín Rodríguez, y dice, hola Cris, ya me dice, yo soy el que dio el dinero, para el evento de San Martín, con Bessi, nosotros dimos, bichos, ahorita les voy a dar bien las cuentas, porque él me las, me las entregó, entonces, yo no había contado lo del combo, entonces, ahí va en cuenta, dice, nosotros dimos 250 dólares, dice, 120 para el combo, 60 para el bus, y 12 para la casa comunal, y qué pasó con los 58 dólares, que sobraron, por qué no hubo refrigerio, y se suponía que también, iba a haber refrigerio, quería aclarar esto, porque Bessi le entregó 250, y allí está, el video de Bessi, como prueba, gracias, soy Martín Rodríguez, dice él, o sea, Bessi, menos mal, y por eso nosotros, a veces, a veces hacemos videos, verdad, para hacer constar, que lo que nos mandan, nosotros lo entregamos, a la persona que nos dicen, para nosotros ya, pues desligarnos de eso, y que después, a quien se le da el dinero, pues que dé cuentas claras, en este caso, no se dieron cuentas claras, vine yo, y le contesté ahí, verdad, entonces, yo le digo, Martín Rodríguez, mil disculpas por eso, yo no estaba al tanto de eso, yo no estaba al tanto de eso, porque iban empezando, y como para el inicio del local, fue el sujeto con Dani, verdad, que andaban haciendo, las vueltas del local, entonces, yo no estaba muy al tanto, yo hasta después, que ya no, ya no participaba el sujeto, por falta de fondos, que ya no llegaba, este, ya no, ya, entonces, yo empecé, a participar, y a ayudarle a Dani, en las actividades, y en comprar las cosas, verdad, entonces, ya de ahí fue que yo, me empecé a meter con eso, entonces, yo le pido disculpas, verdad, aquí al señor, eh, porque, no esté, no, no, no tenía bien seguro, don Martín, cómo estaban esas cosas, pero ya se aclaró todo, y como yo le dije, ahí en mi en vivo, pues ya, ese dinero es perdido, ya ni, ya ni, ni, ni digamos que lo vamos a recuperar, porque es mentira, eso ya no se va a recuperar, y pues, para no alargar más esto, porque yo tengo muchos más comentarios, aquí para escribirles, pero vamos allá por una segunda parte de hecho, voy a terminar de alistar, entonces, para ya no aburrirles, verdad, nada más quiero decirles, de que, la fiesta sigue, la fiesta sigue, nosotros vamos a seguir, nosotros desde que plaza la cerraron, pues nosotros tomamos medidas, eh, para ir a otros lugares, para ir a otros lugares, eh, y claro, claro, ya hablamos, esto ya lo conversamos, ya no se va a tener, vamos a tener que, eliminar a una de las dos, verdad, eh, pues, y aquí es la que más mal se porta, así que, miren, las dos se portan mal, pero a una la sabemos controlar más, entonces, aquí es la que más mal se porta, que pues ya no la vamos a tomar en cuenta, y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir con nuestros eventos, bichos, porque los canales de nosotros es de eso, eh, los canales de chismes, pues son de chisme, eh, los canales de, de reacción de nuestros videos, son de ellos, pues, y eso nadie se los va a quitar, van a seguir haciendo reacciones, y nosotros, pues, aquí vamos a estar siempre, para andar haciendo contenido, pues, a donde podamos ir, y pues, como ya les había dicho, y les he estado diciendo, en ese transcurso, de, de la semana, ya viene el cumpleaños del oso, y pues, lo vamos a celebrar, no crean que no lo vamos a celebrar, y más bien creo que, ahí en la plaza, libertad, porque nos van a dar permiso, bichos, ya fui a hablar yo, así que, sorpresa, vienen, bichos, sorpresa, vienen, que ni se imaginan, así que, a todo, allí a todo el grupo de fans míos, que tengo por ahorita, ya, a la Sonia Hernández, la Gladys Hernández, el Jordán, eh, quiero ver, quiero ver que hay más, ya ven que se me olvidan, bichos, a la Miriam Cruz, la Marta Hernández, creo que se llama también, bueno, a todas esas, personitas, que son mi cruz de pan, un besito, las quiero mucho, porque como me dicen, cosas, bichas, como me dicen cosas, y vieran que yo, más me halagan, más me halagan, bichas, ustedes creen que uno es, estancar por eso, no, no, bueno, así que, ni modo, así vamos a dejar esto, y pues nos vemos, en la parte 2, de los reaccionando, a mi grupo de fans, se les quiere, bichos, salud, y, y,